Esté preparado para girar a la izquierda. Gira 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 a la izquierda. La izquierda. Gira a 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 la izquierda. Vaya recto. Mantente a la izquierda. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Reencaminamiento. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha y vuelva a salir a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Vaya recto. Continúe a la derecha. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Gracias por ver el video. Continúe a la derecha. Salga a la derecha. Salga a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. ¡Gracias! Mira a la derecha. ¡Gracias! 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 En la rotonda coja la segunda salida. Recomputando. Haga un cambio de sentido. Vayamos a buscar una ruta. Cuando sea posible haga un cambio de sentido. Reencaminamiento. Gracias por ver el video.